¡Suscríbete al canal! Alondra Nona González, 27 años de edad, futbolista profesional, subcampeona de la cuarta temporada, representando a Los Ángeles, California en el All Stars, 44% de efectividad. Y Valeria Sofía Rodríguez, 23 años de edad, psicóloga forense, campeona de la segunda temporada, representando a Bayamón, Puerto Rico, con 30% de efectividad en este All Stars. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¿Quién lo iba a decir? Tiempo después, dos grandes exponentes de la competencia, con historias diferentes, pero con mismos objetivos, se enfrentan en un duelo de eliminación. ¿Cuántas veces usted en su casa, en su hogar, se imaginó un momento como este? ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto es lo que va a pasar en el All Stars. Leyendas enfrentándose, eliminándose, sacándose de carrera, todos por un mismo objetivo, 200.000 dólares para una mujer y un hombre. ¡Sigue! 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 ¡Ya! 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 Muy parejas en el recorrido, así como lo escuchan. Parejas. Preguntaba Londra Norah González por dónde tenía que entrar. Le ayudaba Yaminez Peña. A colocar tres aros en posición. Coloca el primero, Nona. ¡Nona! Coloca uno Valeria Están iguales en el área de la puntería Comenzando el duelo crucial Hoy se retira una de estas dos mujeres Coloca otro Valeria Trabaja en la parte superior Nona, Valeria, Nona Reglamentariamente puede nacer eso Con el primer punto Falla Valeria, Nona Falla los dos Ahí lo tiene Valeria Grita Yamilas Peña, grita el equipo azul Nona, 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 Nona Colocando el 1-0 en la pizarra En el duelo de eliminación Vamos a tener batallas dramáticas En este duelo crucial Sangrando Nona en la mano izquierda Coloca el primer punto En el duelo de eliminación 1-0 El duelo de eliminación favorece a Alondra Nona, Nona, González A continuación La segunda carrera de este duelo crucial Entre Nona y la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Concentradas Listas 3-2-1 Segunda carrera de este duelo Estamos en todas las redes sociales Como Arroba Exatron Estados Unidos Opine utilizando El hashtag Exatron E-E-U ¿Quién será la ganadora Del duelo de eliminación? Está arriba Alondra, Nona, González Que se equivocaba Nuevamente en el circuito Le pasó en la primera carrera Ahora en esta En la segunda Valeria Sofía Rodríguez Escuchando Benis Novoa Y hasta en la plataforma La Boricua También está la mexicana Ahora le saca ventaja La subcampeona en general De la cuarta temporada De Exatron Uno metros atrás La campeona de la segunda temporada Dos fieras Dos gigantes Dos leyendas A trabajar con los aros Nuevamente Falla, Nona Falla, Nona Coloca el primero, Nona Coloca el primero, Valeria Valeria buscando el segundo Pueden enderezar Colocar de manera correcta Esos tubos Donde deben colocar los aros Lanza Valeria Coloca otro Valeria Buscando el empate en la pizarra Valeria tiene tiempo Va a acomodar Va a enderezar Acabas con esto Respira y tira Rebelde regresa A la línea de la verdad Nona por la segunda victoria Nona, Nona Se quedó el aro Se ha quedado el aro Que amenazó con salirse Dos a cero El duelo de eliminación A favor de Alondra Nona González Dos a cero arriba Alondra, Nona González La mexicana de Los Ángeles En el duelo de eliminación Crucial Recuerden Cualquiera de las dos atletas Que gane cuatro carreras En este duelo crucial Se queda en la presente temporada De Hexatron, Estados Unidos All-Stars Concentrados Listas Tres Dos Uno Atención a todos los mexicanos A lo largo y ancho del país Aquí está Alondra Nona González De Los Ángeles, California La mexicana Futbolista profesional Del otro lado La rebelde Valeria Sofía Rodríguez Atentos todos Allá en la isla Del encanto Aquí está la de Vallamor A trabajar con la rueda Gigante Metálica Abrazos Mucho cariño Para la familia de Nona También para la familia De Valeria Que han celebrado Que han sufrido Con estas atletas En cada una de las etapas Que le ha tocado Vivir en la competencia Y da de fundamentales A ellos Nuestro respeto Nuestro cariño Nona buscando el tercer punto En el duelo de eliminación Vaya Nona Los primeros tiros Lanza Nona Nona Coloca el primer aro Coloca uno La rebelde Estamos iguales En un disparo complicado Ese Tiene que enderezar el tubo Lanza la parte inferior Nona 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 Ya coloca Ya coloca otro Valeria Estamos enfocadas Tiene que trabajar En la parte superior Ahora falla Tiene que enderezar Esos tubos Quedaron mirando Hacia la parte de atrás Lanza Nona 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 3 a 0 El duelo de eliminación A favor de Londra Nona González A un punto de la victoria En el duelo crucial Yo estaba muy cansada ¿Sí? Sí, sí, sí Eso te costó Pensaba No, pero no te dije No lo hagas tanto de brazo Sino hazlo con las piernas Y te falta Eso no se acaba Hasta que se acaba ¿Cuál es? Usa las piernas Como en la bola 3 a 0 El duelo de eliminación El primero del All Stars Hoy se retira Una mujer de la competencia Más feroz del planeta El marcador favorece A Alondra Nona González A Valeria Sofía Rodríguez Para quedarse En el All Stars Solamente le sirve La perfección Sumar cuatro carreras A una victoria De quedarse en esta temporada Nona González Concentradas Listas 3, 2, 1 En el rostro De Valeria Sofía Rodríguez Se nota el esfuerzo Lo está dejando todo Alondra Nona González Entendiendo que tiene La ventaja en el marcador Y que lo quiere aprovechar Jugar con eso a su favor Arregla la Nona Arregla la Nona Ha dominado El área de la puntería ¡Eso, Nona, vengo! ¡Cruza, cruza, venga! Todos atentos en la casa A lo largo y ancho del país Dos estrellas Se enfrentan en Honduras Cruciales ¡Corrito, corrrito! ¡Ese, más ritmo! ¡Vamos, Nona! ¡Marrito! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Nona ahora tiene la ventaja Salta la primera, la segunda ¡Vamos! ¡Diga por abajo todo el tiempo! Salta la primera, la segunda Y la tercera viga La estrella y salgo a la izquierda Salgo a la izquierda ¡Vamos! Salta la primera y la segunda viga También lo hace Valeria Sofía Rodríguez Llega primero el área de la puntería Londra, Nona González Quiere colocar cifras definitivas En este el primer duelo de eliminación Coloca el primero Tranquila, tranquila Vaya, tiene otro aro Lanza a Nona Ya coloca otro, Nona Le queda uno Lanza Valeria Sofía Presenta batalla Nona Alondra Vaya Tiene que correr para enderezar El tubo A un lanzamiento de ganar un nuevo de eliminación Regresa a la línea de la verdad ¡Alondra! Se mueven los aros Se mueven los tubos Coloca el primero Valeria Sofía Nona, espera un minuto Nona, por la victoria Termina tu tiro Alondra Vaya Valeria Quiere colocar el primer punto No se rinde Sigue lanzando Ya la coloca Está para cualquiera de las dos Se sale el aro de Nona Se salió el aro de Nona Venga rebelde Regresa Nona Valeria 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 La rebelde Valeria Sofía Rodríguez Que le dice que no a Nona Colocando su primer punto 3 a 1 El duelo de eliminación Responde Reacción a la rebelde Responde la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Con su primer punto En el duelo de eliminación Sigue arriba en el marcador Alondra Nona González 3 por 1 A una victoria De quedarse en el All Stars Concentradas Listas 3 2 1 Ahora busca su segundo punto Valeria La rebelde Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estarán ustedes en la casa Presenciando esto? Por favor Me los puedo imaginar ¿Cuántos recuerdos Vienen a tu memoria? A ustedes que están allí Compartiendo en familia En la sala de hogar Donde quiera que se encuentren Viendo estos rostros Viendo a estas atletas A cada uno de los atletas Que acompañan en el recorrido Cuenta historia por favor No, no, no Sigue, sigue Más rápido Más rápido Más rápido Más seguido Más seguido Ya, ya, ya Alondra quiere liquidar El duelo de eliminación Jugando con la ventana Bien, Alondra Le favorece el marcador 3 a 1 A tres lanzamientos De sacar de carrera Valeria Sofía Rodríguez Que sigue presentando batalla Se desliza a la revente La acompaña a la bandera Yo respiro, Nona Acá, acá, acá Nona tranquila Tú ya sabes Tú sabes cómo hacerlo Nona lo pongo Nona lista para lanzar Falla el primer tiro En la parte inferior Coloca en la parte intermedia Se salió el aro Se salió el aro de Nona Valeria Buscando su segundo punto Eso, Valeria Tiene que acomodar los tubos Se está arriesgando Con esos lanzamientos Nona lo pongo Casi imposible colocarlos así Nona coloca el primero Acomoda, acomoda Nona si va a acomodarlos Regresa la rebelde Lanza Valeria Vamos, vamos Vuelve a lanzar Rozando el tubo el aro Respira Valeria Nona coloca el segundo Nona, Nona, Nona Acomoda, acomoda Le queda uno en la parte superior Le queda uno en la parte superior Nona a un lanzamiento De sacar a una leyenda A una campeona Sigue lanzando la rebelde Falla Nona Lanza Valeria Falla Valeria En la parte superior A un lanzamiento Respira Nona Respira Nona Lanza Nona Falla Nona Rebotan los aros Le grita ya Mirel que termine esto Rebelde Falla Nona, Nona Alondra Nona González De rodillas En el circuito Del picadero de Carros Saca de carrera Del All Stars A la rebelde Valeria Sofía Rodríguez El abrazo Del equipo azul Y de Alondra Nona González Que levanta a la rebelde A la campeona De la segunda temporada Que se despide Entre aplausos Una verdadera leyenda Una historia maravillosa La de la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Nación Exatron Exatron Nation Que gusto saludarlos Estamos agradecidos Con el apoyo que nos dan día a día Capítulo tras capítulo Dejen sus comentarios aquí Vamos a expresarnos Vamos a abrir ese debate sano Con ese espíritu Exatron Estados Unidos Aquí en Facebook Suscríbanse a nuestro canal También Aquí los estamos esperando 3 4 4 5 7 6